Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida No necesito nada más Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida No necesito nada más, nada más Oye, bonito Solo No necesito nada más Se encendieron las chicas dulces Vienes y después te vas Llegas a mi vida cuando a ti te dan la gana Canalla, amor gitano Dominas a mi corazón Me besas y después te marchas sin decirme nada Canalla, amor gitano Tu destino está marcado, lo sabes gitano Ley, 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 ley Échame las cartas, dime si vas a volver No puedo borrarte de la palma de mi mano De mi mano Adivíname, gitano, si esto puede ser Piel de solo ojos enamorados Te quiero con la fuerza loca de este amor, gitano Eres tú mi destino marcado Te quiero con la fuerza loca de este amor, gitano Amor, gitano Vienes y después te vas Llegas a mi vida cuando a ti te da la gana Canalla, amor gitano Canalla, amor gitano Y con ese hermoso tema volvemos después de esa pausa Aquí estoy bien acompañada, mi amigo Jorge, ¿verdad? ¿Qué tal amigo? Salude Sí, saludo cordial para todos los que están en Centro Unida de Radio y Televisión Sol Latina, estamos aquí acompañados de una hermosa mujer como es Iván Muchas gracias Y bueno, como estábamos hablando hace un momento del tema del momento Barcelona ganó, señores Y yo quiero saber dónde está ese niño malcriado que ayer hicimos una apuesta No ha venido, no ha venido ¿Qué pasó? Se me fue Lo están por ahí nalgueando No le puedo coser Muy malcriado Y se fue Sí, muy malcriado Ayer se portó a ese niño que lo estaban nalgueando Después que lo nalguean, ahí entra Yo ayer aposé con ese niño y yo dije que ganaba Barcelona Ah, pero creo que Tiene que pagar la apuesta No, yo dije que quedaba 2-1 ahorita que me acuerdo Bueno, fue 2-0 Pero bueno, lo importante es que ganó, ¿verdad? Amigo, algo que ustedes desean acotar Bueno, ustedes los hombres saben muchísimo de fútbol Me defiendo Mucho más que las mujeres Bueno, yo la verdad Por ahí sé cuando gana, cuando pierde, cuando juega Pero la verdad, empapada del tema, no mucho Entonces, algo que usted quiera acotar del partido de ayer ¿Dónde vio el partido primero? Bueno, tuve la oportunidad de verlo desde el estadio ¡Ay, qué bien! ¿Ya? Bueno, sí, el equipo del Barcelona Bueno, lo importante es que ganó, como ya lo decíamos Pero, a ver, ¿cómo ganó? O sea, ganó un partido que en realidad los primeros minutos Fueron de dominio absoluto del Barcelona Luego, ya como que se sentó un poco más en la cancha El equipo LL de Quito Obviamente, los cambios también surtieron efecto Luego bajó la evolución en el Barcelona Para que el cuadro Albu subiera un poco Y el Barcelona creo que se conformó Tal vez puso 2-0 Porque igual, lo importante es que ganaba los tres puntos Y lo mantiene lo más alto de la talia de posiciones Y se conformaron Sí, podría decir que se conformaron La verdad que sí Porque, bueno, le digo la verdad Yo le voy a contar a usted Y le voy a contar aquí a toda mi gente que nos está sintonizando Ahora, yo la verdad No pude ir a ver el partido en ningún lado Qué pena, qué lástima Porque le cuento que yo estaba, la verdad Yo estaba en mi casa Estaba súper tranquila Les voy a hacer el resumen Estaba súper tranquila Y mi señor esposo me dice Ya te voy a ver Para ir a ver el partido Yo esperando como niña buena Me dice Me dice No, 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 no Vente por acá que no sé qué Me voy Al rato No, no, ya te voy a ver Entonces Ya se imagina cómo me puse yo Y dije No voy a ningún lado No me vengas a ver Y no sé qué voy a hacer Entonces Me quedé cual resentida en la casa Y no sabía ni qué No sabía dónde era el partido Pero como ahora La red social Y el Facebook Sí Lo que tú no sabes Lo que no sabes Se lo inventa Y lo que tú no ves Te lo enteras Ahí te lo comentas Ahí te enteras Ahora ahí Tenemos la posibilidad De grabar en vivo Como lo hacemos también En nuestro programa En Facebook Entonces por ahí Me ponía a ver A las personas Que se ponían A firmar el partido Y ahí veían O sea que mientras transmitía Y yo No, que no se me quede Por favor Y ahí medio vi Esa fue Esa fue mi noche ayer En realidad Esa fue la manera Que pude ver el partido Te perdiste un lindo espectáculo En conclusión Hoy día Usted está peleado Con su esposo No, no estoy peleada Con mi esposo Ayer sí Yo dije No, no voy ya Más claro No me vengas a ver Y tampoco voy a ir Pero como ganó el equipo Bueno ya entonces Ya está perdonado Ya está perdonado Y bueno sí Estaba ahí yo viendo el partido Yo que no se me quede Por favor Que no se me quede Porque ahí por ratos Como que Se pone inestable La red Entonces bueno Pero de esa manera Fue que yo pude ver Perdón El partido Entonces ahí El segundo gol Sí lo pude gritar El primer gol No lo vi Fue rápido ¿Usted cómo gritó el gol? Sí bueno Bastante fuerte Porque Bueno aparte Como gritamos nosotros Los clubes ecuatorianos Por supuesto Aparte de que soy hincha Del equipo amarillo También transmito fútbol Entonces aproveché Y obviamente grité el gol Como tenía que gritar ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo gritó? ¡Gol! Amarillo, 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 amarillo Yo lo grito así ¡Gol y juez! Qué grosera esta niña Así que es que Oye Si somos los ecuatorianos Uno ni por más que no quiera Uno va a gritar No, gol Es imposible ¿Verdad? Yo sé que ustedes me apoyan Es imposible Es gol y juez Tal y juez O sea es así Es así se vive Diga, diga El partido Diga A ver ¿Qué digo? ¡Gol y juez! ¡Gol y juez! Con eco salió ese gol Bueno entonces Y MLE también tuvo Una buena participación ¿No? Sí, sin duda alguna 5 a 0 Un resultado bastante sorprendente Porque en realidad El equipo de River Viene jugando bien O al menos Viene jugando bien Los últimos partidos Pero ¿Serio? Cayó contra MLE Sí, sí, sí Bueno también Felicitaciones a todos Yo soy muy barcelonista Y mi corazón Es amarillo Pero también Yo respeto mucho Las decisiones de los demás Así que Ahí Y lo felicito También a los MLE Y un beso enorme A mis hermosos Barcelonistas Pues también Saludos Saludos para ellas También Saludos para ellas Para ellas Para todas esas chicas También que nos están viendo Ahora sí Entonces Luisito Dígame Algo más Usted me iba a decir Algo del partido de Ecuador Estamos próximos A festejar A festejar quizás Porque creo que sí Vamos a ganar el partido aquí Contra la selección chilena En Quito ¿Cuándo es? El día jueves 6 de octubre Va a jugar Ecuador Contra Chile Estamos próximos A unas 2, 3 semanas más Estamos ya de que se dé Este encuentro ¿2 semanas? 6 de octubre Sí, 6 de octubre 2 semanas prácticamente O sea, ya falta poquísimo Para que todos los ecuatorianos Nos pongamos una sola camiseta Y ahí es cuando todos los ecuatorianos Hacemos un solo puño Ahí ya no hay Barcelona No hay MLE No hay distinción de colores Simplemente una sola camiseta Que es la de Ecuador Y todos aspiramos Y alentamos ese día A la selección Así va a ser Así va a ser Vamos a ganar Con fe Con fe y optimismo Bueno entonces Jorge, yo le agradezco mucho Y sé que no se va a ir Se va a quedar aquí todavía Con nosotros ¿Verdad? Vamos a quedar aquí, sí Bueno entonces Nos vamos también Nos vamos a hacer el karaoke ¿O no? Vamos a un bloque Una canción y regresamos Para prepararlo del karaoke ¿O otra? Sí, para prepararlo del karaoke Para buscar Bueno entonces, ya listo, listo Ok, ya regresamos Y amigos se viene Chocolatito también Ese niño malcriado Tiene que pagarme la apuesta Ahí viene ya Más adelante Regresamos con Género Latino Tu hechizo es Magia Latina Hombre, malditos hombres Hombre, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir Siempre nos hacen llorar En el amor Hombre, malditos hombres No podemos evitar No podemos evitar No podemos evitar Amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Y a pesar de todo Y a pesar de todo Los amamos Hombre, malditos hombres Hombre, malditos hombres No podemos evitar No podemos evitar No podemos evitar No podemos evitar Amarlos Y mi amor es solo para ti Eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Amigo, le cuento que vamos a entrar ahorita al aire, ¿ah? Hola, hola. Mire. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Desde dónde usted nos está llamando? ¿Desde dónde? New Jersey. Desde el estado de Nueva York, del estado de New Jersey. Ay, qué bien, un saludito ya a toda esa linda gente de New Jersey. ¿Por dónde anda, amigo? ¿Qué anda? ¿Trabajando? ¿Paseando? ¿Qué está haciendo? Aquí, mi amor. Caminando, saliendo por la calle principal de Berganlay. Aquí, en New Jersey. ¿De qué? Amigo, repítame esa calle ahorita, mijo, que hasta me asusta. ¿De ver qué? ¿A qué se llama? ¿Cómo se llama la calle? Berganlay. Se estudia Berganlini y se pronuncia Berganlay. Berganlay. Bueno, no estoy diciendo nada malo, por favor. Es una calle de New Jersey. Amigo, es un gusto recibir su llamadita. Muchas gracias por estar pendiente de nosotras. Tiene que conectarse. De igual manera, saludo y al mismo tiempo para mi, también para la gente de mi barrio. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio, amigo? En Amai. De la 21 y Francisco de Marcos. La gente de la 21 y Francisco de Marcos. Un aplauso para toda esa gente. Le manda saluditos desde New Jersey. ¿Verdad? Sí, mi amor, sí, en New Jersey. ¿Y sí nos ve todas las tardes? ¿Les gusta el karaoke? Yo canto también acá. Canto música de Leonardo Fabio. Ay, ¿en serio? O sea, tenemos un artista, un representante ecuatoriano allá en New Jersey. Claro. Qué bien, lo felicito. O sea, que va a cantar. Oh, gracias, mi amor. Que cante, pues que cante algo, Joanita. A ver, cante alguito para que la gente sepa que tenemos un representante por allá. Está agita. Se quedó en el cuerpo. Se quedó en el cuerpo. Hola. Apareció otra vez, amigo, apareció. Y se ríe todavía. Sí, las escucho y las... Déjenme un ratito que estoy en una... en una parte. Mira, estoy en Amistad del Camino. Está en Bergaline. Por favor. ¿Qué es eso? Bueno, amigo. Hola, hola, amigo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por llamarnos, ¿ah? Lo queremos mucho. Ya sabe, tiene que sintonizarse todas las tardes por la www.soylatina.com, ¿ya? Bueno, amigo, mejor siga por las calles de Bergaline. Y nosotros nos despedimos ya. Chaito, gracias por estar pendiente de nosotras. Bueno, ahora sí. Y regresamos. Para que nosotras de New Jersey... Somos populares después de todo, Selena. Eso está bueno, eso está bueno, Johanna. Y regresamos de todos, de todos los rinconcitos del mundo, de todos los países. Tenemos a tu vida. ¿Qué le parece? Que estén conectados. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero saludar a toda mi linda gente. Y que disculpe, pues, el atraso. Tuve un pequeño inconveniente. El tráfico, el tráfico. No, no, Luisito, no, no, no. Nosotros no podemos perdonarla, porque a mí no me parece. Pero yo sé que ahí todos esos caballeros, todos la perdonan. Todo está perdonado para Selenita, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, entonces, Selenita, le cuento que estábamos hablando hace un momento del triunfo de mi Barcelona. Ay, por favor, la felicito, Johanna, la felicito. No, y también la felicito a usted, ¿no? Es que Melet también ganó, 5-0. Así es. Eso está. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ya mismo, ya vamos delantero otra vez. Pero eso como que lo copiaron, Luisito, ¿verdad? Claro. Porque los que somos, los que somos de a 5, somos los protagonistas. Pero, mira, no se vino con la camisa, Johanna, ¿qué pasó? No, no, hoy me... ¿Quién se le murió? Hoy está el que me pregunte quién se me murió. Yo sí la tengo. Que si me voy de entierro, yo no sé, yo solamente sé que el negro es elegancia, por eso me lo puse. A mí nadie se me ha muerto, a nadie voy a enterrar, ni nada. Ni nada por el estilo. No, no, nada. Y contando mi triste historia de ayer, Selena, que supuestamente me iba a ver el partido. ¿Y qué le pasó? Y a última hora no me fui a ningún lado y me quedé como puerca en el mueble de mi casa con el Facebook abierto que no se me vaya a parar la reproducción en vivo. No te creo chuso, Johanna, imagínate. Nada, con mi camiseta, bien pintorreteada y no me fui a ningún lado. Eso es lo peor, porque siempre a uno le pasa, se arregla. No puede ser, no puede ser. Eso a mí me pasa los fines de semana, Johanna, le cuento. No le puedo creer. Yo me pongo regia, ¿y para qué? Para irme a dormir. Ay, no puede ser. Y para la fotito, mi madre, y para la fotito. No, porque ya no me tomo foto, ya no me tomo foto, pues. Ahora es para la foto. Bueno, entonces, y ese es el tema, con el tema en el cual entramos, Selena, que estábamos, que había ganado Barcelona y a la vez Gemelec. Entonces, ah, y también déjenme decirle, Selena, que hemos tenido una gran acogida con el karaoke, ¿ah? ¿En serio? O sea, que nos piden más. Sí, la gente lo pide, la gente lo pide. Es más, me recuerda, creo que era Irene, ¿verdad? Irene. Irene, la señora que escribí. Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo de toda esa linda gente que nos escribe. Mirene, querida, un besito enorme para usted. Hoy la complacemos, así que qué música que llame. Que llame, que llame, que llame para que pida. Que llame o escriba. Tienen que interactuar por chat. Claro. No se olviden, estamos en las redes sociales como Género Latino, ¿verdad? En Facebook. Bueno, así que búsquenos porque ahí tienen que escribir, ¿ya? Para que puedan pedir sus musiquitas, sus temas. Y recuérdeles también dónde pueden ver el reprise, Selena. Claro, lo pueden ver en YouTube, en Sol Latina S. Y los números de teléfono. Al 042-56-4142. Llama ya. Bueno, ahora sí nos vamos a lo más importante de nuestro segmento, las menciones. Clinpec es la empresa de limpieza que te dará el apoyo que tú necesitas en limpieza. Síguelos en sus cuentas de redes sociales en Facebook o Instagram como Clinpec. Y en Twitter como Clinpec subguión info. Contáctalos al 042-6029-839. O al celular 0982-2519-34. Puntualidad, calidad y experiencia por más de tres años. Algo me pasa que estoy tan... Estoy media, media. Porque no se puede ver el partido, eso es lo que pasa. Sí, yo creo que es eso. Estoy triste, yo estoy triste. Bueno, ya saben, Clinpec es la mejor limpieza. Ya saben, para tu oficina, para tu casa. Clinpec te lo deja todo impecable. Equahosting, los pioneros en servicios de hosting. El almacenamiento de tu información, déjalo con los mejores. Solicita nuestros servicios en www.equahosting.net o www.equahosting.com. Selenita, ¿usted algo que desee decir? Algo que hizo ayer, después del programa, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo ayer? Andaba de azul también por ahí, me imagino que eso se me la hiciste. ¿Qué hizo ayer? Nada. No le puedo creer. No hice nada, Giovanna, me fui y andaba así toda como de caída, no sé qué me pasaba ayer, andaba contra la mano, me dolió la cabeza. O sea, en la tarde la pasé jodida. O sea, yo creo que le ha de pasar a usted, en el momento que estamos aquí en el programa con toda la linda gente, claro, ahí como que uno se olvida de todo, ¿verdad? Sí, eso me pasó a mí ayer, aquí todo lindo, pero ya cuando ella me fui, ya ahí sí que... Sintió otra vez su amor. Claro, sí. Me fui a vivir. No, 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 no se ponga triste, Selenita, aquí la vida está en seguirla. Para aprenderla. Y estar también alegres, pues no, porque de eso se trata. Claro que sí, la vida hay que vivirla. La vida es triste, la vida, aunque tal vez las ocasiones no lo ameriten, pues no. Aunque mal pague. No, 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 nada que ver. Ese amor, ese amor. Yo adicta, no, no. Ese cariño loco me puse hace rato, ¿verdad, Luisito? ¿Cuál es ese cariño loco? Porque ese cariño loco me está matando. ¡Ay, por Dios! Y no que no, y no que no, dice que no, señora Elchita, no, dice que no, canta, pues no. No, 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 sí, algo se hace, algo se hace. Aquí, más que sea, yo aprendo, porque aprendo a cantar, ¿cierto? A las buenas a las malas, pero aprende. Bueno, entonces, Luisito, póngame un tema, ¿le parece? ¿O nos vamos a un corte, no? ¿O nos vamos a un corte y volvemos con el carabó? Estaba buena esa música. Bueno, ya, volvemos, volvemos. Estaba buena esa música, Johanna. El cariño loco. Sí, el cariño loco. El cariño loco. Bueno, entonces ya regresamos con más, ya saben. Interactúen por Instagram o también por Facebook y pidan sus temitas, que aquí estamos para complacerlos. Ya regresamos. Y ya llegó. ¡Sanji! ¡Sanji! Que no daría yo porque te quedé. ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo porque me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueña? Lucho incansablemente por olvidarte, pero yo más lo intento, yo más te quiero. Este cariño loco me está matando, este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. ¡Sanji! 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 La llama de tu amor me está quemando! Y este cariño loco me está quemando, este cariño loco me está matando. ¡Sanji! 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 Lucho incansablemente por olvidarte, pero yo más lo intento, yo más te quiero! Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Ese cariño loco lo está matando, ya vio Selena. No me vale el aparato, no me escucho. No se escucha, no puede ser, siempre la traición al aparato. No, ya, sí está, está activo, está activo a usted, la que cree que le traiciona el aparato, pero no la traiciona. Exactamente, para que no digan que soy yo. No, no, no. Usted la traiciona, ¿verdad, Luisita? Yo creo que me está haciendo como para que hable más fuerte. Más fuerte, no. No, no. Bueno, entonces, ahora sí, hemos regresado, Selenita. Selena, usted dígame algo. A ver. Yo no sé, a mí ayer la gente me estaba preguntando, ¡Ay, Dios mío, cómo hace para tenerse así, así y así! Eso me preguntaron, no sé. Entonces, yo digo, la verdad no sé, yo lo voy a preguntar a mi amigo para ver si revela el secreto, pues no. Pues, la verdad, yo me mantengo muy bien, porque. ¿Cómo? ¿Con qué? Con masaje, con dieta. La dieta también, la del ejercicio, sube y baja, sube. ¿Cuál es esa? La dieta también, algo así, eso, ¿verdad? Yo, yo me he hecho así, hice con la mano. No, no, no. Usted dijo, la dieta también. No, no, no. Usted dijo, Selena, yo estoy viendo, y aquí también, el público está viéndola. Claro, bueno, yo me mantengo pues en mi spa. Ah, ya, entonces ese es su secreto. Claro, ese es mi secreto, también siempre hago unos truquitos de fajitas. Ay, ya. Esa no la dejo nunca. Nunca. Esa es mi aliada, esa es mi amiga, mi compañera, hasta para dormir. ¿En serio? Le cuento que sí. Ay, no, no, no. Mientras más apretadita ande, soy mejor. Mejor. Bueno, yo también le cuento que sí, las fajitas me gustan, pero la verdad ya llega un tiempo que no las soporto y yo tiene esa parte por allá. Bueno, entonces, ya está revelado el secretito de Selena, cómo ella se mantiene así y así, de voluptuosa. Bueno, entonces, llegamos a lo más esperado. Ya está el karaoke, Luisito. Mientras usted me ponga el karaoke, yo sigo con las menciones que es lo importante. ¿Quieres ser parte de los auspiciantes oficiales de Sol Latina? Haz que tu marca llegue a un número amplio de personas que se conectan en todos nuestros medios digitales. Contáctanos al 097-4081-16. Ya saben, 097-4081-16. Ahora sí, Luisito, manda el karaoke. A pedido de toda esa linda gente también a la queridita Selena. No, Irene, Irene. Estoy zapada. Irene, Irene, que nos estaba viendo también. Un beso, un beso. Ya. ¿Y en qué momento empezó? Ya. Ahí está, ahí está. A ver, esta es Lejos de ti, de Gerardo Morán. ¿Lejos de ti? Esa pidieron. Así pidieron. Ah, ya. A ver. Otra vez hace perder la pista. No puede ser. Esto es talento ecuatoriano. El mejor representante de Ecuador, Gerardo Morán. Ahora sí, mándela rápido. Chanfle. Chanfle, sí, se fue, se fue. Ahora sí, vamos. Ahora sí, vamos. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Suéle un poquito, por favor. Suéle un poquito, por favor. Suéle. Uh. Pero un poquito. Miren, miren, miren lo que hace hacer. Suéle. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te pido que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor. Tu gran amor. Est luz, mi cariño, aún vive en mí. No puedo más. Vivir sin ti. Vivir sin ti. De ti. Voy a morir. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti Vaya, ey, ey Usted debería ser, y si debería ser mi maestra Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti ¡Eso! ¿Verdad del Perú? Disculparán nomás, disculparán Disculparán Si sales por ahí, un animalito, un animalito Un gallito, una gallinita, no sé, lo que sea Ponemos huevitos Bueno entonces, y seguimos Joanita a tus dieciséis, a tus dieciséis A mis dieciséis Sí, sí, sí Esa no era, pero bueno ya ¡Ah, no! Anhelaba tanto, anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación No, no, cámbiamela con Así Fue No, no, cámbiamela con Así Fue, cámbiamela con Así Fue Sí, estamos como que muy lentos Como que nos pagamos Así Fue, yo sé que ustedes quieren Así Fue Estamos viernes chiquitos, hay que prenderla Hay que prenderla Hay que prenderla No, 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 otra, otra, ponga Así Fue ¿A quién? A Carmencita Alcibar, un saludo, amiga Gracias por sintonizarnos y por vernos Que pida, que pida, que pida música, que pida ¿Qué otra musiquita? Ya saben, si se perdieron el programa en vivo Nos pueden ver en YouTube por Sol Latina S Y seguirnos también en las redes sociales En Sol Latina, ¿verdad? Sol Latina S, de Instagram Ok, no me equivoqué Entonces, también si me quieren seguir a mí en las cuentas En mis redes sociales Estoy como yo, Ana Morán, en Instagram y en Facebook A Salenita la encuentran solo en Facebook Y solo en Facebook Como Selena Mesa Bueno, estamos listos Ya, ahorita sí, póngala Ay, esa es, esa es, esa es Ya, pues Luisito, estamos para equivocarnos Somos hermanos, ¿verdad? Ya porque viene... Sí Viene con sueño No sé qué tiene Ya porque está con la gloriosa Ya cree que viene acá, bravo Esa es bonita, a ver, vamos Arriba, vamos Las manitos arriba, ayúdenos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir La pista Es la pista Es la pista No, 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 no Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si me causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me has preguntado ¿Qué le ha dicho? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesta con ella y contigo Yo a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Que no me hagas más daño Seguimos Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así ¿Cómo dice Luisito? Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse no hablarte ni verte Yo me propuse Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo Yo a ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos seremos amigos Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Ahora sí Con este hermoso tema de Juan Gabriel Nos despedimos Nos despedimos ¿Para quién? Saludos para quién A Santiago Desde Río Bamba Un beso enorme para él ¿Quién más? Díganos A Tenecela ¿Quién? Vi ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Alguien más? Bueno, entonces Ahora sí Nos despedimos Llegó el fin De nuestro programa Mis queridísimos amigos Solenitas Despídese Claro que sí Un beso enorme Apenada Porque llegué tardecito Pero mañana estoy puntual No, no importa Mañana viene usted recargada Así que el DJ también venga recargado Porque si él no se pone recargado Nosotros nos apaga A usted no le pasa la chispa A usted no le pasa la chispa A mí no me pasa la chispa Tiene que un besote Así será Hasta mañana Ahora sí Entonces nos despedimos Después que se despide Selenitas Me despido yo Su humilde servidora Joana Mora Con un beso enorme para todos ustedes Ya saben Si se perdió el programa Puede ver el reprise Por YouTube En Sol Latina S Ahora sí Chau chau Nos vamos Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le dieran vida Comida el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Puedo ir a volar a tu lado Y mis ojos te hacían cansado Si eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Cuando la abrazada Cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Puedo ir a volar a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No lo he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo besando en ti La vida es así No lo he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No lo he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Eres el agua que has logrado despertarme y ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Y tú y yo me hubié Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Eres el beso en las mañanas Despertándome Susurrando al oído Está listo el café Un gran amor Tu y yo mujer Eres el agua Que has logrado despertarme Y ser un hechizo de un mar Recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no he de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más Quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no he de vivir con ella Para qué Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Que la quiero Y que nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero No siento otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Haré enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Sin ella Luis Ibarra Luis Ibarra Ay amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Sé que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos boten tus palabras Que las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Y las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos boten tus palabras Que las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Y las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Pero no sé qué me pasa ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas Siento que se descarga mi alma Ahora que no estás conmigo Es cuando me doy cuenta Que te necesito Ahora que no estás conmigo Me siento tan triste Y extraño tu amor Quisiera estar entre tus brazos Recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo Darte muchos besos Y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo No sabes cómo te deseo Que el fuego dentro de mí se enciende Y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo Sentir cómo tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo Y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo No sabes cómo te deseo Que el fuego dentro de mí se enciende Y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo Sentir cómo tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo Y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sintiendo Ni te imaginas cómo te deseo Ni te imaginas cómo te deseo El fuego dentro de mí se enciende Y no hay quien apague este inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo Sentir cómo tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo Y sentir así tu más alta marea Necesito un amor que me atienda Y me llene de besos, tarizas, ternura Y me dé su amor Su corazón Necesito un amor que se entregue a mí Por completo que me lleve al cielo Y me dé calor Con su pasión Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Que mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Necesito un amor que me lleve a vivir Un mundo lejos de aquí Que me alegre la vida Que me alegre la vida Un amor que esté dispuesto a entregarse al amor Como yo Sin temor Yo necesito un amor Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me atienda Que me atienda y que de mi tome las riendas Que me de su cariñito Que me lleve de besitos y de todo un poquito Yo lo necesito a ti Que se me mete en el pecho y que me haga feliz Que me regale ese amor, que autuce el corazón Que me dé calor, que no llene la pasión Que yo le diga eres tú que me desvela Y que vivamos una historia novela Levantando la gota Celebrar con un amor que a mí me quite la ropa Cuanto lamento Soy tu partida Eres todo para mí Eres mi vida Buena suerte corazón Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés Está mi corazón Y aunque no estés a mi lado Lleva en mi memoria momentos pasados Cuanto reíamos, cuanto lloramos Te espero Regresa pronto por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Hoy yo muero por saber Cómo es tu vida Cómo es tu vida Y me pregunta el corazón Si te hago falta Buena suerte vida mía Yo te deseo en tu partida Donde quiera que tú estés Estaré yo Regresa pronto Regresa pronto por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Mi alma se muere Regresa pronto a mi lado Mi amor Te espero Te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin Ya no hay flor en mi jardín Estaré pronto a mi lado Mi amor Te espero Te espero Un angelito caería del cielo Si tú regresaras a mí Rú Póngale Luis Ibarra Luis Ibarra es DJ Sonero Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Claro, las palabras no nos dicen nada Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora ha llegado la vida Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Es que sentir Que nuestro amor existe Que en la realidad Lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos van a ganar Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Perdóname Porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis fugidas te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro juego solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Y en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visite otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Luis Ibarra Luis Ibarra Luis Ibarra Sin límites en mezclas No pienso que ya no soy todo Por ti amor No pienso que ya no soy todo Por ti amor No pienso que ya no soy todo Soy mayor que tú No pienso que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que hubo la conocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí daño Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Lina de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí solo estoy yo Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no entégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Luis Ibarra Luis Ibarra Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Pa' que me llamas Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quien soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave No te dejes la llave dentro del corazón Carincias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave No te dejes la llave dentro del corazón 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 No te dejes la llave dentro del corazón